y así más fuerte poder cantar esa hermana perreque claro que sí vamos a reaccionar a un vídeo viral de hace algunos años atrás mario el niño vendedor de cartagena esto pasó obviamente en cartagena chile ultra mega genial fue un oso like suscríbete si no eres parte de la familia y comparte este grazo de vídeo a full hermano que perreque ya le tiene una oferta le está pasando un palo dice esto es madera de campo ya y yo un día fui de vacaciones y me encontré esta belleza y un amigo me dijo que esta y como yo puedo creer de que esa madera es maravillosa sabe porque es maravillosa toque la con que sienta sienta es suavecita pero usted sabe más o menos de que arbol bien en esa madera me contaron que es un árbol súper bonito que está al lado de la casa de locas pero ellos la cortaron así y quedó así y a usarlo para hacer cualquier cosa y no la tiraron no sé por qué oiga amigo y ya puedes ver esa preciosura está la viento está barata así está barata así es mucho mejor que el presidente de chile a una luga que sería mil pesos chileno a 3 monedas de 100 que buenísimo como regatea así como ya mil pesos no que serían 10 monedas de 100 mil pesos ok se lo dejo a 3 monedas de 100 buenísimo el regateo a cuánto 3 monedas de 100 ya pero yo tendría que cambiar porque no tengo 3 monedas de 100 pero no me voy a estar mintiendo usted poiga no no me voy a decir yo si los niños no mienten no me voy a estar mintiendo si los niños no minten Está mintiendo en su cara Impresionante, bastante buenísimo Bueno, no sé Para mí es un pedazo de palo, ¿no? Esto le parece que es pedazo de palo Esto le parece que es pedazo de palo ¿Cómo se le ocurre decir eso, señor? Esto le parece que es pedazo de palo Bueno, puede confiar en su palabra Oiga, ¿y para qué la puedo usar más o menos? De adorno De adorno, huevón Ya, compadre Me convenciste Muchas gracias Fue un gusto Fue un gusto, un futuro pyme, hermano Y aquí vemos a un futuro empresario ¡Claro, empresario! Oye, ¿cuál es tu nombre? Mario Mario Mario, el futuro presidente de Chile, huevón Y bueno, chicos, déjenle sus comentarios Me parece genial Este es un video un poquito de antaño, hermano Pero estos videos siempre te hacen reír Siempre te sacan la risa, hermano Ultra Mega Genial Pueblo Un like, compártete, querido Para alegrar un poquitito al día Estamos muy achacados Con muchas cosas negativas Claro que sí, comparta Pasa por los videos anteriores Un abrazo, Mario Con su pyme, hermano Y perreque Futuro empresario Bastante buenísimo Como regatea el precio Y todo Aprendan, hermano Aprendan 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 Aprendan